Acércate y vayas Bésame otra vez y después te diré lo que sintió mi alma Acércate que quiero yo saber si es cierto que de veras te olvidé No vaya a suceder que después con el tiempo comprenda esta verdad Que nunca te olvidé que siempre te querré cuando ya no hay remedio Y entonces buscaré tu amor para tener contigo un adulterio Por eso lo mejor es saber la verdad ahora que aún es tiempo Acércate y así besándome sabré si te olvidé o te quiero Acércate que quiero yo saber si es cierto que hace tiempo te olvidé Acércate y bésame otra vez y después te diré lo que sintió mi alma Acércate que quiero yo saber si es cierto que de veras te olvidé No vaya a suceder que después con el tiempo comprenda esta verdad Que nunca te olvidé que siempre te querré cuando ya no hay remedio Y entonces buscaré tu amor para tener contigo un adulterio Por eso lo mejor es saber la verdad ahora que aún es tiempo Acércate y así besándome sabré si te olvidé o te quiero Podría cometer por un error un adulterio